Así sucede. También decías el día de ayer, pues, aspectos, temas claves fundamentales para el desarrollo de lo que tiene que ver con esta zona metropolitana. ¿De qué se trata? ¿De en qué consiste esta propuesta? Sí, pues, comentarte a ti y a todo tu auditorio que las dos problemáticas que estamos encontrando en nuestros recorridos, sin duda, son la seguridad y el transporte. Sí. Ha sido difícil estos primeros meses de implementación del sistema de transporte y es una gran necesidad que nos están pidiendo los vecinos. Entonces, la idea que tenemos nosotros es, número uno, estoy proponiendo la creación, cuando estemos ya en la acción de gobierno, de una área que tenga que ver con todo el tema de movilidad. Sí. Para que nos ayude a diseñar y planear correctamente nuestra ciudad, porque las conexiones, las entradas, las salidas de corregidora cada vez son más complicadas. Falta todavía transporte público en aquel municipio, Roberto. Sí, por supuesto. Sí, todavía transporte público. Necesitamos que haya más rutas, que haya más frecuencias. Estamos viendo la opción de que el gobierno del estado nos apoya en la zona de comunidades, pero no es suficiente. Claro. El municipio tiene que apostarle también a tener ahí el transporte para ayudar a toda la gente que está necesitando bajar de comunidades. Yo sé que no es tu tema, pero junto con el Instituto Cretario del Transporte tendrán que trabajar en caso de que el voto te favorezca para que haya nuevas rutas, horarios, digamos, posibilidades para que la gente pueda llegar temprano a su trabajo. Para que pueda llegar temprano a su trabajo y que en las noches, la gran necesidad que nos dicen, a las nueve de la noche ya no hay rutas. Entonces necesitamos que haya más, que haya más tarde para que puedan pasar por nosotros, que salgamos de nuestras escuelas y nos lleven a nuestras casas. ¿Cómo sientes el ambiente? Estamos a veinticinco días de la jornada electoral el próximo uno de julio. ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Sigues recorriendo? ¿Sigues en las calles? ¿Cómo percibes a la gente? Sí, desde muy temprano estamos caminando el municipio, llevando nuestra propuesta. Y la verdad es que muy agradecido con la gente porque estamos, nos están recibiendo bien nuestra propuesta. Están reconociendo los ciudadanos de Corregidora que los gobiernos que hemos tenido del PAN han sido buenos gobiernos. Desde Germán Borja, Mauricio Zapata, Mauricio Curi han sido gobiernos que hemos dado resultados. Y esta es la gran apuesta que nosotros tenemos, darle continuidad para seguir avanzando con buenos gobiernos. Una presidencia municipal actima, una presidencia municipal de carne y hueso, hablabas con los vecinos justamente, lo estaba yo viendo de puertas de piedra y de las trojes, de mantener el esquema de lo que se ha conocido además en las administraciones municipales del alcalde en tu calle. Sí, por supuesto. ¿Para qué o qué? Es que es un gran reclamo que yo encuentro todos los días cuando toco puertas, me dicen ahorita ustedes están aquí con nosotros porque están en campaña. Con su mejor cara y con toda disponibilidad. Y yo estoy garantizando con este programa que regresaremos al, lo que antes era miércoles ciudadano, yo le llamaría alcalde en tu calle, para estar permanentemente en la calle con los vecinos, tomando decisiones y resolviendo problemáticas con ellos. Para eso vamos a estar, Roberto Sosa era un presidente municipal de calle, con toda la gente permanentemente en las calles, que es ahí donde está la problemática y con la gente. Alianza en el Partido Acción Nacional, vas también en coalición de partido, vas como candidato común, ¿verdad? Sí, la candidatura común con PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional en el municipio de Corregidora, donde hay muchas necesidades, muchas demandas. Te escuchaba también hablando del tema de vivienda, vivienda y en días pasados también hablábamos del crecimiento que ha tenido el municipio de Corregidora, desarrollos inmobiliarios también muy importantes, contrastes que obviamente tendrás que resolver y atender, pero la propuesta para el desarrollo y la mejora de la vivienda, ¿en qué consistiría específicamente, Roberto? Tenemos que tener mucha conciencia y ordenar bien nuestro municipio. Corregidora crece al 8% anual y necesitamos desde este momento tener un plan correcto de crecimiento del municipio. Van a llegar y están llegando todos los días a Corregidora muchos fraccionamientos, muchos desarrolladores y son bienvenidos, pero sí necesitamos que sea de una manera ordenada, de una manera sustentable. El tema del agua hay que atenderlo también, que también es una necesidad que nos están diciendo, ¿no? Entonces, y la gente también nos pide, oigan, necesitamos más árboles. Sí. El tema verde es importantísimo para nosotros, todo el tema de la reforestación, de tener reglamentos cuando los desarrolladores construyan, que haya claridad en qué necesitamos, además de lo que son la construcción, más espacios verdes, más áreas verdes y respetar mucho nuestras zonas ecológicas. Una autoridad más exigente, digamos, más, no digo que sea inflexible, pero sí más exigente, por lo menos para los desarrolladores. Sí, por supuesto, sí, y que además ellos tengan el compromiso con la gente de que el compromiso tiene que ser menos semente más árboles. Sí, claro. De una manera ordenada, por supuesto. Sí, esta es la idea que nosotros tenemos. Ayer fue Día Mundial del Medio Ambiente y me parece que es un tema que hay que retomar con una visión metropolitana. ¿Cuál es tu propuesta en este sentido? Y ya en Querétaro lo proponía Luis Nava, la posibilidad de hacer, por ejemplo, una especie de policía ambiental, de reponer y de recuperar y de revisar cambios de uso de suelo. ¿Cómo está el caso de Corregidora? Cambios de uso de suelo, atención y cuidado a áreas o zonas protegidas. ¿Cómo es la propuesta de Roberto Sosa? Es algo bien importante. Nosotros tenemos que tener mucha conciencia y responsabilidad de cada vez que vayamos a hacer y estudiar un cambio de uso de suelo. No podemos empezar a cambiar uso de suelo por cambiar con la idea de que lleguen nuevos desarrolladores. Tenemos que tener una política muy firme en cuestión de respeto al medio ambiente. Nuestras zonas ecológicas, nuestras zonas verdes, es lo que necesitamos nosotros seguir manteniendo y respetando para que el crecimiento del municipio sea bienvenido, pero de una manera ordenada y de una manera sustentable. Que no hay una estación de bomberos en Corregidora. Tenemos nuestra central de emergencias. Es nueva. Es protección civil. Sí, y ahí tenemos nuestras ambulancias. No hace falta una central de bomberos en Corregidora. Yo creo que sí, pero aquí lo importante es que ya tenemos la central de emergencias que atiende ese tipo de situaciones. Cuando hay incendios, cuando hay inundaciones, protección civil está lista y está... Y que Carlos Rodríguez de Vela lo ha hecho extraordinariamente. Extraordinariamente. Por cierto, por cierto. Ahí en el municipio de Corregidora. Finalmente te tengo que preguntar en dos minutos que nos quedan y agradecerte tu tiempo para platicar con la audiencia. De así sucede Querétaro. De manera estratificada. ¿Qué van a ganar las mujeres de Corregidora si votan por Roberto Sosa? ¿Qué van a ganar los jóvenes de Corregidora si votan por Roberto Sosa? ¿Y qué ganan las personas adultos mayores, incluso muchos de ellos con alguna discapacidad, si votan por Roberto Sosa? Muchas gracias. De entrada para los jóvenes y para las mujeres vamos a tener nuestro programa de proyectos productivos. Para ellos, cualquier persona que quiera, ya sea joven, mujer, adulto, mayor, inclusive hombre que quiera hacer un negocio, el municipio contará con un área de emprendedurismo. En esta área van a tener ellos la asesoría jurídica, mercadológica, financiera, para cada vez que vayan ellos a arrancar un negocio, un proyecto, el riesgo sea menor. Que los expertos tengan la asesoría, tengan el respaldo. Pero además, nosotros les vamos a acercar a la banca, les vamos a acercar créditos a muy bajo nivel. Créditos blandos. Blandos, por supuesto, que todo lo que son sus intereses sean muy bajitos para que ellos puedan hacer crecer sus negocios. Entonces tenemos muy claro que tenemos que apostarle fuertemente a las mujeres, a los chavos, crear más. Nosotros también, uno de mis ejes es el desarrollo económico. Y en ese sentido, el crear y que siga viniendo la empresa Corregidora es para nosotros importante. Quien crea empleos en los municipios son las empresas. Los gobiernos generan las condiciones, pero quien tiene que ver con la creación de empleo son las empresas. Te dice Óscar Guzmán, me dice felicidades a Roberto Sosa, toda mi familia está con él. Se me hace una persona transparente y honorable. Transparencia, rendición de cuentas. ¿Presentaste declaración 3 de 3? Sí, fui el segundo en todo el estado, todos los candidatos que tenemos aquí en el estado de Querétaro. Yo fui el segundo en hacerlo. Está mi declaración pública ante el IMCO. La mía y la de mi esposa. Mis tres declaraciones están en la página para quien quiera consultarlos. Porque yo soy un convencido de que tenemos que ser muy transparentes los que estamos en la función pública. Para que sepa la gente qué tenemos y con qué nos vamos a hacer. ¿Tiene ese examen antidoping? Por supuesto que sí también. Y también me han preguntado que si también mi esposa entraría a esta situación de la declaración. También estamos... Es completa. Totalmente. Abierto y transparente al 100%. ¿Qué dices para el día de hoy? ¿Qué actividades tienes? Y finalmente, ¿qué mensaje le puedes dar a la sociedad que nos escuche en el municipio de Corregidora? Nos vamos ahorita a un recorrido. Vamos a la zona de comunidades. Esta semana nos traen comunidades. Estamos muy contentos de ir a saludarlos. Y sobre todo recogiendo todas las necesidades de ellos. Vamos para allá. En la tarde tendremos un par de reuniones con empresarios. Y en la tarde otra vez recorrido. Y una visita domiciliaria por la noche. Y comentarle a los vecinos de Corregidora que confíen en nosotros. Que tengo tres razones principales por qué quiero ser presidente municipal. ¿Cuál es? La primera es porque yo represento la continuidad en seguir avanzando con buenos gobiernos cercanos, transparentes y de resultados. La segunda, porque conozco los desafíos chicos y grandes que el municipio tiene y estoy preparado para resolverlas. Y la tercera y más importante, que es mi mayor motivación para seguir sirviendo con toda mi pasión a Corregidora. Son las familias que vivimos allá en Corregidora. Las familias de nosotros. Importante, importante. Te dice Lili González. Ojalá, Roberto Sosa, que por favor ya no incluyas en tu gabinete a gente que solamente vive como parásitos de nuestros impuestos. Hay mucha gente honesta. Hay mucha gente que quiere trabajar. Hay mucha gente que sabe trabajar, por cierto. Y que tiene y merece una oportunidad para estar en el ayuntamiento contigo. Dele una oportunidad, me dice Lili González, allá en Corregidora. Sí, muchas gracias. En este momento estamos concentrados completamente en la campaña. Campaña. Ya llegará. Llegará el momento en que tendremos que sentarnos a analizar cada uno de los perfiles que tenemos nosotros para presentar las mejores propuestas para este próximo gobierno. ¿Cómo defines a Roberto Sosa en una palabra? Alguien que da resultados, alguien de confianza. En una palabra. Honesto. Gracias, Roberto Sosa Pichardo, el candidato del Partido de Acción Nacional, PRD y también Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Corregidora. Que tengas éxito y suerte, que tengas éxito y suerte que estamos. Muchas gracias, buen día a todos, suerte. Que tengas buenos días. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Son las 8.56 de la mañana. Ya nos vamos. Gracias a Carmen Villanueva en los controles técnicos, a Fabiola Mendoza en la Coordinación General Informativa. Quédese en la programación de Estéreo Cristal en la 101.1 de la frecuencia modulada. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por su compañía. Sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Buenos días. Hasta mañana. Te esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en Querétaro 24.7 Noticias con Aurelio Peña. Querétaro 24.7